Ha pasado una década. Las industrias más poderosas no son las mismas. Se fueron íconos y llegaron otros. Se descubrieron tendencias aeroespaciales y México anunció ser sede mundialista por tercera ocasión, aunque nos hayan eliminado de la competencia. Conquistamos Hollywood y le regalamos al mundo grandes talentos. Cambiaron las políticas y los políticos. Creció el movimiento de inclusión, diversidad y justicia en nuestras sociedades. Evolucionó nuestra conciencia alimentaria y estilo de vida. Logramos un récord de medallas en Juegos Panamericanos demostrando el sí se puede. Desde nuestra esquina observamos que los problemas son tan comunes como nosotros mismos. Comprobamos que la colaboración y la unidad son la manera de resolverlos. Que aunque quieran marcarnos diferentes y trazarnos fronteras, éstas las podemos superar. Hemos hecho mucho en 10 años. Hemos aprendido que las adversidades siempre nos presentan nuevas oportunidades y las oportunidades las aprovechamos. Seremos testigos del comienzo de una nueva década. Una oportunidad de visualizar, reinventar y construir el futuro. El futuro está en Tijuana. Una visión nos conecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!